muy bien mi nombre es patricia barrera te voy a enseñar cómo grabar un vídeo donde aparezca tu pantalla y tus diapositivas primer lugar tienes que abrir esta página que se llama screencast-o-matic.com una vez que entras ahí le das clic a este botón naranja que dice launch free recorder esperas que cargue recuerda que esta es la versión gratuita y la versión gratuita solo te permite grabar hasta 15 minutos si quieres grabar más de 15 minutos tienes que entrar a la versión pagada pero yo te recomiendo que empieces a usar el modo de prueba que es de 15 minutos una vez que le hice clic se abre esta pantalla de acá donde te puede permitir grabar tanto con tu rostro y la pantalla al mismo tiempo o solamente tu rostro o solamente fondo de pantalla yo utilizo este botón donde aparecen ambos el fondo de pantalla y mi rostro tiempo máximo 15 minutos le das clic antes de que le des clic a este botón de rec le tienes que abrir las diapositivas una vez que tienes lista tu clase cuadras bien tu rostro le das clic al botón este de aquí que aparece la copita para que tu diapositiva esté grandota tu rostro lo pones ahí y le das clic al botón al botón que rojo que dice red para que empiece a grabar una vez que empiece a grabar ya está listo tu diapositiva bien grande está listo tu rostro y automáticamente empieza a grabarse así tú puedes tener tu vídeo para luego subirlo a tu canal youtube o puedes subirlo a hotmail oa cualquier plataforma donde quieras subir tu curso si yo hago vídeos cortos de 5 a 10 minutos luego lo guardo le di clic a guardar aquí aparece guardar vídeo aquí me aparece mp4 aquí le doy clic y le pongo algún nombre lo voy a poner primero primero ok entonces ya se guardó automáticamente después de poner esto le doy clic aquí publicar para que se guarde en la computadora una vez que el vídeo de la pantalla se guardó en mi computadora esto tú puedes hacer varios vídeos de prueba una vez que te guste lo subes a tu a tu canal a tu web o al youtube le pones hecho y ya está guardado si ya está guardado y de seguro se ha guardado en escritorio y vamos a buscarlo debe estar por acá acá está se llama primero vamos a darle clic para ver cómo quedó así es recuerda para que se guarden en formato mp4 este vídeo tuviste que entrar a este esta página que se llama screencast o matic ok mira el vídeo de nuevo si te olvidaste yo te recomiendo la versión gratuita yo hago mis vídeos así y luego lo subo a mi canal youtube fácilmente puedo entrar a mi canal youtube y subirlo o lo puedo subir a hotmart si quieres más información escríbenos en club abundancia